Ya muchos colegios terminaron su jornada y sabemos que algunos de sus hijos pues no tuvieron un feliz término este año. De pronto esas tardes en la casa se volvían una lucha constante para que su hijo se concentrara e hiciera las tareas. Hijo, las tareas, mamá, tengo sed. Hijo, pero no estás haciendo las tareas, mamá, es que quiero ir al baño. Y los logran sentar, hacer las tareas y ya después parense o la mamá tiene que hacer algo y para que logren concentrarse sin que la mamá esté ya. La mamá vuelve y están haciendo una cosa completamente diferente a la que los dejo haciendo. Eso me suena muy parecido a alguna historia de vida personal, pero ya nos acompaña la doctora Valentina Londoño y estamos hablando precisamente del trastorno de déficit de atención. Si sus hijos son un, no desastre, digámoslo, porque me parece una palabra muy fuerte, pero si les cuesta concentrarse en sus actividades cotidianas, hacer sus tareas, pues puede estar sufriendo de trastorno de déficit de atención. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias, Marce. ¿De qué se trata este trastorno? Bueno, el déficit de atención entonces es un trastorno que tiene tres componentes principales. Primero, como su nombre lo dice, dificultad para concentrarse, para prestar atención por períodos largos. Le cuesta mucho mantener como el foco de atención para hacer tareas, pero no solamente para eso. Cuando le están hablando entonces parece que no escuchara. Y otro componente es la hiperactividad, es decir, es muy inquieto, parece que a toda hora tuviera un motor por dentro, porque entonces no deja los pies quietos, las manos tampoco logra dejarlas quietas, se para del puesto, o sea, en el colegio entonces no permanece nunca en su silla, en su pupitre, sino que está revoloteando por todo el salón. Y en la casa igualmente lo sientan a comer y no permanece sentado, se juega con los cubiertos. Y otro componente que no es el más común, pero también es el de impulsividad, porque les cuesta mucho autocontrolarse. No tienen como esa capacidad de decir, debo parar de hacer ese comportamiento a la hora de reaccionar, entonces son muy bruscos, golpean, pelean constantemente con los compañeros, entonces son esos tres componentes. Doctora, muchas personas evitan consultar a tiempo porque el déficit de atención y la hiperactividad están muy estigmatizadas y lo relacionan mucho con la ritalina. Con la medicación. Con la medicación, exactamente. Entonces, ay no, yo no quiero llevar a mi hijo porque entonces después me le llenan de pastillas y eso lo emboba, bueno, en fin, una cantidad de creencias y de mitos que hay alrededor del medicamento. ¿Necesariamente un paciente con este trastorno tiene que tomar pastillas? No. Primero que todo, nosotros empezamos un proceso de intervención que empieza con una evaluación neuropsicológica. Al determinar que ya en la evaluación que sí cumple con los criterios para un déficit de atención, porque vemos que al niño de verdad le cuesta mucho concentrarse, que es muy inquieto, entonces dijimos, listo, cumple con un diagnóstico, hacemos un plan de intervención y el plan de intervención es no solamente con el niño, involucramos a los padres, al ambiente escolar y al niño en pautas de crianza y con el niño trabajamos estimulación cognitiva, es decir, buscar mejorar la atención y las demás funciones psicológicas superiores que están alteradas. Después de eso, vemos si es necesaria la medicación. Después de un proceso de intervención mínimo de seis meses, donde veamos que no hay una mejoría, se hace remisión a psiquiatría o a neurología, o sea, ni siquiera nosotros medicamos los psicólogos, sino que hacemos remisión a nuestro psiquiatra de la institución para que él determine si es necesaria. O sea, ni siquiera haciendo remisión a psiquiatría es... Es claro que le van a dar el medicamento, puede que no. Puede que no, puede que el psiquiatra considere que no es necesario y que busquemos otras alternativas para mejorar. Pues alternativas son muchísimas, recibir el tratamiento no solo con el hijo, sino toda la familia y el ambiente institucional es lo que se necesita en este tipo de procesos y por eso les estamos hablando de mentes pensantes, un lugar donde usted puede pedir la cita y recibir todo ese tratamiento neuropsicológico y ese examen neuropsicológico necesario para su hijo sin necesidad de pensar en medicación. En este momento está apareciendo en pantalla el teléfono, el 448-6368, es la línea telefónica y en este momento tienen un 70% de descuento en la consulta. Normalmente una consulta puede costar 130 mil, 140 mil pesos, pero con mentes pensantes usted tiene el 70% de descuento y va a valer solamente 49 mil 900 pesos. Pero además, si ustedes llaman y las primeras 20 llamadas entra la suya, pues tendrá la posibilidad de tener la cita de evaluación completamente gratis y las cinco primeras llamadas van a tener la cita con la doctora Valentina. Así que pues a marcar rápidamente y sobre todo a solucionar, porque si este año escolar no fue el mejor, el próximo sí lo sea. Para que hicieran lo mejor posible, sí, claro que sí, entre más rápido lo hagan, mejor resultados vemos con los niños. Es que eso es importantísimo, sobre todo que cuando se detecta a tiempo es como una tranquilidad, porque simplemente es enseñar como pautas de estudio y todo se vuelve mucho más sencillo. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Allá la esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.